Hola que tal familia, hoy le vamos a hacer una broma a la abuela Ibañez Vamos a decirle que no, que no le metió Que está como regular las grabaciones Vamos a ver que pasa Pero no se ría Como Inés, pero ya se ha llegado en la puerta 3, 2, 1 Hijo, ya está llegando Navidad Hijo, ya está llegando Navidad ¿Sí? Sí, estoy Hijo, ya está llegando Navidad Si el uno me repite, el otro me repite y yo me confundo ¿Y qué? Pero, 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 pero Tiene que meterle más entusiasmo, ¿no? Sí, pero, pero, espera No, que va bien Un poquito No sé, entonces ponga desde el principio Ponga desde el principio No, ya, ya Que dice que no Que va bien Venga, Navidad, acá Arriba, mira, arriba Pero así, ¿y qué? Ahora sí, no ¿Qué me tienes que comprar? 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 Cámara lenta Tres, dos, uno ¿Qué me tienes que comprar? No, no No, le faltó Le faltó Tiene que hacerlo bien ¿Qué me tienes que comprar? Pero, arranquelo ¿Qué me tienes que comprar? No, no me gusta No, no me gusta ¿Qué? No loco así ¿Qué? Te gusta Tres, tres, tres Ok, no me gusta Tres, tres Ya, nunca Tres... ¿Qué me tienes que comprar? Y yo ¿Qué me tienes que comprar? ¿Qué me tienes que comprar? ¡Tres, tres, tres! ¿Qué me tienes que comprar? Ahí, ya que ven Chau, así Chau, así Chau, así Ah, otra vez 3, 2, 1 Un poco de regalos No, eso que horrible Ay, mira esta de mal Pero es que moviendo ya la verdad Lo está haciendo bien Sino que lo está haciendo Mira, para hacer una broma De que usted lo hacía mal Y mira Lo está haciendo bien Lo está haciendo mejor Lo está haciendo mejor Lo está haciendo una broma Que métale más